Hola, bienvenidos a un nuevo video de Descarga98.com en colaboración con Apple 5x1 Este es el primer capítulo del curso de WordPress en el que vamos a ver que es WordPress y los dos tipos de WordPress que existen Los dos tipos son WordPress.com y WordPress.org Entonces vamos a empezar con WordPress.com que es el menos completo La opción más importante de WordPress.com es que es completamente gratis, al menos en principio Si queremos aumentar unas opciones tendremos que pagar, pero en principio es completamente gratis Esto ahora lo veremos, no necesita una instalación compleja, ni necesitamos conocimiento sobre informática Es una instalación más bien simple y se puede usar de la forma más simple Está alojado en muchos servidores a la vez, por ello los servidores por algún fallo pueden llegar a caerse Y que la página web pues no se muestre Pero los blogs en WordPress.com al estar alojado en muchos servidores Si un servidor cae, el otro está ahí para que se pueda visitar esa web El siguiente es que respaldan tu contenido Es decir, tú publicas entradas, imágenes, páginas, vídeos, etc. Y respaldan tu contenido con una copia de seguridad Es decir, que si ellos pierden el contenido Siempre existe una copia de seguridad automática que ellos crean Para que tú no lo tengas que volver a publicar Sino que está todo bien guardadito Es más fácil generar tráfico web en tu sitio ¿Esto por qué? WordPress.com es una plataforma muy grande Que visitan millones de personas cada día Entonces ellos te ayudan a generar tráfico Haciéndote pues poniendo como una entrada tuya Como entrada destacada O tu blog como blog destacado del día Bueno, eso ahora también lo veremos Y es una ayuda bastante importante Y te puede dar a conocer bastante bien en WordPress.com Y una desventaja, diría yo Es que no es muy personalizable Nos deja instalar en nuestro blog o web Unos temas para un estilo visual Y nos deja elegir entre más de 100 ¿Vale? Pero están esos 100 Tú no puedes coger de internet uno O tú crear uno e instalárselo ¿Vale? Hay algunos que creo que son pagos Hay algunas opciones que creo que son pagas Otras que son completamente gratuitas Ahora lo vamos a ver Y ahora seguimos con el que nos vamos a centrar nosotros En este curso que es WordPress.org Básicamente es lo mismo Pero este es mucho más personalizable Es decir, nosotros Podemos personalizarlo Crear nuestros temas, instalárselos O comprar un tema en una web E instalárselo Se le voy a añadir opciones mediante plugins Que vamos a ver un poquito que es más adelante Hay muchísimo soporte sobre esta versión en internet Tú puedes buscar en internet Cómo hacer tal cosa en WordPress Y te va a aparecer siempre Cómo hacer esa cosa en WordPress.org No en .com ¿Vale? Muchísimo soporte Ya sea oficial de WordPress o no oficial Puedes hacer cambios en el código Si tienes los conocimientos O si lo buscas Como ya he dicho Tiene muchísimo soporte Así que si buscas en internet Puedes encontrar cómo hacerlo Mediante un cambio de código También lo vamos a ver Aunque esto no mucho en profundidad Ya que es un curso básico Necesitas un buen hosting O un buen servidor Antes comentábamos que WordPress.com Lo alojaba directamente en sus servidores WordPress.org Nos lo descargamos Y lo instalamos en nuestro servidor Que nosotros tengamos contratado Así que eso sí que lo hay que pagar Así que ya este ya no es completamente gratuito Como .com Y necesitas algo de conocimiento Para instalarlo No es tan fácil como el otro No es una cosa súper complicada Pero nosotros desde aquí Desde este curso de WordPress Les vamos a enseñar cómo instalarlo Y cómo usarlo Para que puedan crear ustedes Su blog o web Bien, vamos a empezar con WordPress.com Para ir un poco más a nuestro navegador Ponemos WordPress.com Vale Tenemos aquí Obtén un blog gratis Aquí Tiene una versión en inglés Y tiene una versión en español La versión en español es .wordpress.com Vamos a ir a la versión en español Esta es su página web Actualmente Es decir Podemos Esta página web puede cambiar Si ustedes la están visitando Y bueno Y no es así Puede ser que la hayan cambiado Aquí Si quieres un dominio propio Puedes pagar 13 dólares Un año Puedes poner Descargas.com Por ejemplo Y crear un blog Con WordPress.com En una versión paga Como les he dicho antes Tiene una versión gratuita De WordPress.com Y una versión paga ¿Cuál es la diferencia Con WordPress.org? No necesito una instalación ¿Vale? Pero si de esta forma Tiene pues un dominio propio De una forma muy sencilla Bueno aquí tiene un botón Que pone comienza Ese botón es para darte De alta En la versión gratuita Estamos aquí hablando En la versión gratuita Pues Introducimos Un correo electrónico Introducimos Un nombre De usuario Pues Por ejemplo Podemos poner Contacto 98 Bien Introducimos Una contraseña Bien Y nos la verifica también Una dirección Aquí es donde Se paga .com 21 euros Al año .me .com .net .brg O .wordpress.com Que es gratis ¿Vale? Este es el gratuito Y el pago De la forma más fácil Y voy a poner Urso Wordpress .wordpress.com Aquí Pues que tenemos aquí Blog gratis Sí Nombre y asignación De dominio No Y si paga Sí 10 gigas De actualización De espacio No Sin publicidad Pues no Un diseño Personalizado Como yo le decía No Y videopress Que es para publicar Vídeos Tampoco Parece que este sitio Ya Existe Aquí nos da la opción Pagando El gratuito Crear un blog Y se crea Y nos envía un correo electrónico Para verificar Nuestro correo electrónico Entonces ahora Nos llega aquí Este correo Para activar el blog Le damos a activar blog Y automáticamente Ya nos pone Una serie de pasos Vale Este es el primero El título del blog Vamos a poner Curso De wordpress Descargas 98 Y apple 5x1 Vamos a ponerlo así Este es el eslogan Que puede ser opcional Pues puede ser Curso de wordpress Gratuito En español Y el idioma El paso siguiente Elegir un tema Vale Y como les he dicho Algunos pagos Algunos gratuitos Yo voy a elegir Este por ejemplo Que es gratuito Lo puedes personalizar Con una serie de opciones No es como wordpress.org Esta es una de las diferencias Wordpress.org Nos permite personalizar Todo lo que queramos Y esto Nada más nos permite personalizar Estas opciones de aquí Las columnas El fondo Los colores El header Que es las imágenes Estas superiores El menú Que es esto de aquí Pues los formatos El slider Algunas opciones Y lo podemos conectar Con las redes sociales Y crear una Primera entrada Esto lo vamos a ver Más adelante Podemos empezar A seguir blog Este es nuestro Escritorio Vale Esto ha cambiado Mucho, mucho, mucho Con respecto a wordpress.org Ya no es tan igual Pues aquí nos aparece Los blogs que sigo Por eso les he dicho Que wordpress.com Nos ayuda A Digamos A añadir Tráfico a nuestro sitio web O a darnos A conocer en internet Porque nos pueden seguir Pueden comentarnos Pueden publicar Me gusta Algunas entradas Nos recomiendan Blogs ¿Vale? Dependiendo de lo que Tengamos Por ejemplo Blogs de coche Pues nos recomiendan Esto ¿No? Aquí en estadística Nos aparecen las estadísticas De nuestro sitio En este caso no hay nada Porque lo acabamos de crear Y aquí en mi sitio Son mi blog Que en este caso Es curso de wordpress Y si le damos Lo visitamos ¿Vale? Con la entrada Que hemos puesto antes Y todo Este es el escritorio Vale Este es el escritorio De wordpress ¿Vale? Pues Allí podíamos ver Todo lo que estábamos siguiendo Aquí pues tenemos La tienda Con los temas premium Los dominios Etcétera Aquí tenemos mi blog Las estadísticas ¿Vale? Las entradas Que hemos publicado Los medios Los enlaces Las páginas Las sugerencias La apariencia También Herramientas Etcétera ¿Ven? Y bueno Aquí si queremos Publicar una entrada Etcétera Todo esto lo vamos a ver A lo largo de este curso Es decir Ustedes pueden seguir Este curso Y aprender a usar Wordpress.com Las opciones Que nos permitan Porque por ejemplo Nosotros vamos a ver Pues los plugins Eso en wordpress.com No está Entonces ¿Cómo crear una entrada? Si lo pueden hacer Con wordpress.com ¿Cómo instalar plugins? No con wordpress.com Porque nosotros Los vamos a centrar En wordpress.org ¿Vale? Así que los que Usen wordpress.com Les recomiendo También que sigan El curso Aunque no lo puedan Aprovechar Al máximo Ahora vamos a ver Wordpress.org Para ello Ponemos wordpress.org En la barra de dirección Nos aparece la versión En inglés de nuevo Ponemos Es .wordpress.org Y nos aparece la versión En español Wordpress.org Es una Una plataforma Que nos podemos descargar A través de aquí ¿Vale? En .zip O .tar.gz Pesa 6.2 megas En caso de ser zip Es la versión 3.6.1 Y es la versión De wordpress Es decir Es lo que hemos visto En wordpress.com Pero De Por supuesto De forma Totalmente gratuita Pero Digamos que Lo puedes instalar En tu propio servidor Con unas opciones Añadidas ¿Vale? No les voy a enseñar Cómo instalarlo Porque para eso Tienen que esperar Al siguiente capítulo Que lancemos De todas maneras Aquí lo explica Siempre es mejor Verlo en vídeo Creo yo Así que Esperen al próximo capítulo Que se lo voy a enseñar Lo pueden ir descargando A través de aquí Le dan y se descarga Y lo tienen ahí Ya guardado Para el próximo capítulo Y les voy a recomendar Una Digamos una página En la que contratar Un servidor Se llama Estrato ¿Vale? Yo no he tenido Problemas con Esta Página de momento Podemos contratar Dominio Yo les recomiendo Que contraten Un hosting Tienen planes Bastante baratos Lo podrán ver Ustedes miran Las opciones Que tiene Cada paquete Que nos ofrece Estrato Y ven el precio De cada uno ¿Vale? Y el que mejor Se adapte a ustedes Ese es el que Deben contratar Creo yo O el que crean Ustedes Que deben contratar Pueden buscar Muchos vídeos En internet O muchas Muchas entradas En internet En algunos blogs Páginas web Etcétera Que les recomiendan A contratar Un hosting U otro Dependiendo De lo que quieran Hacer En su página web Yo les recomiendo Esta empresa Estrato Estrato.es Porque Yo no he tenido Problemas Si no les Recomendaría otra Pero bueno Esta es la que yo he probado Y esta es la que me sirve Entonces lo que hay que hacer Es contratar un hosting Descargar Wordpress.org Desde es.wordpress.org Para que esté en español Y esperar Al próximo Vídeo De este curso Donde les voy a enseñar Cómo instalar Wordpress En nuestro hosting O dominio O si no Si a ti te parece Más fácil Ir a Wordpress.org Creártelo Con aquellos Sencillos pasos Que ustedes Vieron que yo Lo cree Y no tener Tantas opciones Pero Si tener una página Que ustedes Pueden crear De la forma Más sencilla Y creo que Esto es todo Por este Capítulo De Wordpress No se los olvide Visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Plus Flickr Y en Youtube Descargas98.com En colaboración Con Apple 5x1 Hasta la próxima Hasta la próxima